Muy buenas a todos chavales, bienvenidos un día más a Kingdom Rush Vamos a continuar por donde lo dejamos el último día, vale? Vamos a ver por donde fue exactamente por aquí Necrópolis Antigua, vale? Desafío heroico y de hierro Vale, el héroe que vamos a llevar Vale 1100 Pabos 1100 Pabos 1100 Pabos 1100 Pabos Fu leven Para la gloria y Ave Central Pero con el rey Aquí hay que poner Básicamente Y aquí exactamente Lo mismo Esto por aquí Comenzamos Madre mía abominación nivel 1 Hostias Hostias ¿Quieres algo? ¿Quieres algo? ¿Quieres algo? ¿Quieres algo? ¿Quieres algo? Focus Roar I'm in Freedom Forward immigration elasticity Sempre limited power ¡Bien! Bien Esto va a ser un problema de matar a este chico verdadero problema está aquí bueno vale vale pero no hay pero no hay vamos a ver vale de aquí viene el caballero espectral no tengo magia eh jajaja vamos a ver esto por aquí a ver como lo hacemos esto esto es lo peor que me podía pasar a mí ahora mismo bueno no, esto es lo peor que me podía pasar a mí ahora mismo bueno no, esto es lo peor que me podía pasar a mí ahora mismo ese tío no va a sacar, no no, paso paso vamos 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 vale vale esto me da bastante coraje me da que a ver si matamos a esto nos focuseamos aquí ya estaría con es y y y y y y y ¡Vamos! 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 Se acabó Varios problemas Fuera eso Que es importante Y a ver si puedo ahorrar el dinero de aquí Para hacerme la bobina de tela No tío, más de estos no A ver si consigo quitarme a uno de en medio Solo necesito quitarme a uno de en medio Un poco de tiempo No mucho, pero un poco si Vale Más tiempo hemos hecho Para poder Tenerlos juntos Necesito juntos Matarlos ahora Bien 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 Repetido Bien 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 Vale Esto va a ser un problema Va a ser un problema Voy a separar a estos de aquí Para que no mueran Con la expansión ahora que va a haber Vale Bien 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 A ver Bien Bien esto es que es importante mejorar esto a ver si viene otro y puedo aprovechar esto bien es que para solo uno no voy a tirarlo vale si lo mato perfecto vaya ya te lo digo yo perfecto vale no me arrepiento de nada vale que viene por aquí wargo abominación bueno eso ya no es tanto ahora tengo que mejorar una de estas dos realmente es que vienen tal bien lobos es que vienen lobos también por aquí como le voy a dar le voy a dar le voy a dar también y bueno perfecto ah me han matado ah muy bien bueno no pasa no pasa así si los puedo mantener a raya bien toca última oleada vale a ver vale es que viene por aquí caballero espectral caballero espectral y negro ocho nigromantes ocho nigromantes vale a ver por esta por aquí abajo no hay problema es aquí arriba el problema bueno vamos a quitar cuatro está bien ya está no creo que no haga falta mucho más aquí abajo desde luego ya no hay ningún problema vale vale aquí lo matamos así no hay ningún problema vaya vale 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 hemos ganado perfecto hemos ganado muy bien vale voy a azarilla chavales así el primero y ahora nos vamos al desafío de hierro vale ya lo tenemos aquí no podemos usar ni magia ni arquero ni magia ni arquero vale, me dan mucha pasta vale entonces esto cien por cien a ver por el rey charge por el rey avathi a ver charge bueno no esto va a estar ahí atrás bueno y claro y este tiene que estar vamos a ver chavales esta va a estar complicada esta va a estar difícil tenemos al mago que es el que nos va a ayudar a intentar bajarnos a esos tíos pero vamos que a esta y tengo que poner otra vez básicamente vamos a ver cuando salgan estos desgraciados es que mira lo voy a tirar ya y no me voy a preocupar que suba esto de nivel que es importante que suba de nivel a ver que suba ¡Vale! 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 Creo que me lo matan, eh. Que si lo matan tenemos un problema. Así que... Ya esta, oye. Y este. Ahora este dando por culo aquí. ¡Vale! ¡Vale! A la afuera. Está bien. El problema es que no ven armas. Esos tíos no ven oro. Eso es que es un problema grave. ¡Vale! 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 ¡Lo hemos matado menos más! ¡Bien! ¡Vale! 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 85 de oro. ¡Vale! ¡Vale! Ahora voy a echar una mano aquí abajo. ¡Vale! ¡Vale! ¿Lo hemos acabado? En serio... Vale A mi el mago me gusta muchísimo Y posteriormente lo vais a ver En un juego nuevo En el Legends of Kingdom Rush Que en verdad ahí lo uso bueno Ya lo veréis A ver Perfecto Pues chavales, muchísimas gracias a todos los que han llegado hasta aquí Nos hemos pasado la necrópolis antigua Tanto el desafío heroico como el de hierro Y en el siguiente capítulo Nos vamos al cenagal del colmillo nocturno Muchísimas gracias a todos Cuidado mucho, hasta luego